Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Tras su ruptura con peso pluma, a Nicki Nicole se le ha visto saliendo con varios de sus colegas del género, como es el caso de Rao Alejandro, con quien se le vio en una fiesta en Miami. Y recientemente también la hemos visto compartiendo con Visa Rap, y esto crea rumores de romance en las redes sociales. Mientras tanto, hasta hace poco a Nicki se le preguntó sobre si hay una relación con Visa, a lo que ella respondió. Desde que lo conocí, él es un hermano para mí, es como mi mejor amigo, declaró Nicki. Quiso dejar en claro que nunca ha existido ningún tipo de relación sentimental con ellos. Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa, y ya varios me la hicieron. No, no fui novia de Visa y jamás en la vida enfatizó. Fueron las palabras de Nicki Nicole tras ser cuestionadas sobre si existe una relación sentimental con Visa Rap, ya que como dijimos al principio, en diferentes ocasiones los hemos visto compartir luego de su ruptura con peso pluma. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Y es que ya en diferentes ocasiones, la cantante argentina ha dicho lo muy bien que se lleva con su colega, y que lo quiere, como ella acaba de decir, como si fuera su hermano. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Un abrazo y hasta la próxima.